Es una leona, come lona como ella sola Y no me deja quieto, la tiderona Hay que complacerla porque si no se encabrona Ella es una bellaca Le gusta que le den ponerla tipo letra Es una bella, bella cona Tiene el culo grande sin faltarle silicona Ella es una bellaca Le gusta que le den ponerla tipo letra Es una bella, bella cona Tiene el culo grande sin faltarle silicona Es una bella, bella, bella cona ¿Cómo? Soy bella cona Es una bella, bella cona Agárrate Ella misma se le pone Esa hay que darle bicho y hacerle un estone Esta rica lo ni en el conde Y me lo esconde Le digo que es mía y no me responde Una oferta, pero con el bicho adentro Le doy más duro y me concentro Se pone cómoda cuando por la puerta trasera le entro Pateo pa' 400 por el centro Soy su big papi Ella es mi sacapunto, ella es su lapi De eso es lo verdad, me pongo happy Siempre he puesto pa'l mambo Y se prenden fuego si por el cuello la lambo Nunca me cojona Ella es 10 mamones, 4 se ve cabrona Se le chorrea to'a la zona Porque esta pie, ven ya que ayer eso no se perdona Se te bebi en esas dos tetas Doble C, doble D, XL, camiseta Véndelo, pásalo Y no bote ese humo que no Bailotealo, bote ese humo que yo Yo emperrealo, hasta amanecer, no que no Me fui, tra 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 Tu chicha con cojones y fumo con cojones Yo Yo estoy de 10 en 4, de 10, de 10 Yo estoy de 10 en 4, de 10, de 10 Yo estoy de 10 en 4, de 10, de 10 Ella es una bellaca Me gusta que le den por delante y por detrás Por detrás mami Es una bella, bella cona Tiene el culo grande sin faltarle silicona Ella es una bellaca Me gusta que le den por delante y por detrás Es una bella, bella cona Tiene el culo grande sin faltarle silicona Es una bella, bella cona Es una bella, bella cona Randy no tan loca Be, 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 bellaqueo Y si tu eres gol y no me llega me todeo Be, bellaqueo Tiro y lo que escucho es puro gagagueo Veo pa' la foto la compé tirando peo En la Ju con tremendo cazuleo Ayer me dio el pollo Hoy ni me lo creo Esa cabrona es bien culona Tu es que te duis la putona Esa cabrona es bien culona Parece boricua pero es de Barcelona Tu es que te duis la putona No quieres champán Cómprale colona Tu es que te duis la putona Ayer me dio el bollo Hoy ni me lo creo Ella es una bellaca Le gusta que le den por delante y por detrás Es una bella, bella cona Tiene el culo grande sin faltarle silicona Ella es una bellaca Le gusta que le den por delante y por detrás Es una bella, bella cona Tiene el culo grande sin faltarle silicona Y eso! Tiene el culo grande sin faltarle La muerte su madre Gracias.